Durante la celebración del Día del Trabajo y en medio de sus correrías por el país, algunos candidatos presidenciales hablaron de sus estrategias para reducir la cifra de desempleo. Carlos Reyes, ¿cuáles son esas propuestas? Juanita, es que es un gran reto el que debe asumir el próximo inquilino de la Casa de Nariño y es que la cifra de desempleo en el país se vuelva a ubicar en un solo dígito. De acuerdo con la más reciente medición del DANE, se ubica en 12.1%. Por eso hacen propuestas puntuales, sobre todo a los sectores más golpeados por el desempleo, las mujeres y los jóvenes, pero también hablan de potenciar los emprendimientos en el país. Estas son algunas de las propuestas de los candidatos. Formar para el emprendimiento, para entender cómo se puede hacer un negocio y ahí es donde viene el capital semilla. Pero antes de tener el capital semilla, tiene que tener una idea básica. Revolucionaremos el empleo en Colombia, generaremos dos millones de empleos más, disminuimos la tasa de desempleo en 8% y la informalidad por debajo del 35%. Lo haremos luchando frontalmente contra el contrabando, triplicando nuestra capacidad exportadora, mejorando la productividad sectorial y la competitividad regional, generando flexibilidad laboral con salarios regionales que reconozcan estos elementos. Federico Gutiérrez también planteó su propuesta al país a través de su cuenta de Twitter, escribió, abro comillas, no hay mejor forma de generar empleo que brindando oportunidades a las familias, no expropiando ni atacando a las empresas y cuidando el país y la democracia. Serán 1.2 millones de trabajos, menos trámites para emprendedores y educación pertinente. Estas son entonces algunas de las propuestas de los aspirantes a la Casa de Nariño. Información desde el norte de Bogotá, Carlos Reyes, Noticias Caracol.